...tener un enlace con nuestros reporteros en el centro de Lima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Chucky es un delincuente que pulula por ese lugar y tiene hartos a todas las personas que transitan por el centro de Lima. Chucky es esta persona, es un travesti, se viste, es un hombre que se viste de mujer, ¿estoy lo correcto? Y bien, pues, ¿qué pasa? Se aprovecha de estas personas que salen de las discotecas y salen totalmente ebrias y les roba, así como ustedes pueden ver en estas pantallas, ¿no? Les roban delante de todo mundo y Serenajo lo captura porque logra identificarlo a través de sus cámaras de seguridad y además también está el famoso cazador que está detrás de los delincuentes. ¿Qué pasa? Lo capturan, pero cuando llega a la comisaría lo sueltan porque es de menor cuantía, porque no logró su cometido. Bueno, Jesús no llega, está en el centro de la capital para explicarnos qué está pasando pero también cómo puede darse solución a este problema porque este sujeto actúa con impunidad. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Mabel? Buenos días. Y así como tú lo has dicho, Wilmer González Escobar es el nombre completo de este sujeto de 40 años que es travesi y utiliza pues las noches de Lima para poder abordar y casi coaccionar a sus víctimas para robarle celulares, billeteras y dinero en efectivo. Estamos justamente con el gerente de la Municipal de Lima de Seguridad Ciudadana, Abdul Miranda, quien digamos que ya están bastante hartos, ¿no? Porque desde el año 2015 que ustedes empezaron aquí las gestiones, ya Chucky, conocido así en el AMPA, en el mundo de la delincuencia, ha sido detenido hasta cinco veces y la comisaría o el proceso de la investigación fiscal le han dado libertad. La última detención ha sido este último fin de semana, pero nuevamente tenemos a Chucky otra vez en las calles. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente esto mortifica y también nos preocupa la situación de este sujeto conocido como Chucky, que actúa con una banda en la modalidad del hurto y agravado porque lo acompañan varias personas para poder sustraer teléfonos celulares como ustedes lo han visto y de manera reiterativa este sujeto continúa haciendo estos actos delictivos en la vía pública. Nosotros trabajamos con la Policía Nacional, no es que la Policía Nacional lo suelte, la Policía Nacional está presente con nosotros interviniendo, nosotros ayudamos a la labor policial, coayudamos a esta labor, intervenimos este sujeto con las pruebas suficientes para que este sea denunciado ante la Fiscalía. Lamentablemente en el circuito que se administra justicia, no sabemos dónde este sujeto nuevamente sale libre a las calles a continuar robando a los ciudadanos que están de alguna u otra manera disfrutando la noche una discoteca y salen muchos de ellos con haber consumido exceso de alcohol y es aprovechado estas circunstancias para que Chucky con su banda los asalte. Lo preocupante de esto es que existe una reincidencia en este tema, de repente por un teléfono celular no se va a ir preso, pero a este sujeto lo venimos interviniendo cinco veces en lo que va desde el 2015 a la fecha y el señor continúa con una impunidad, entre comillas, burlándose de las autoridades. Como te repito, la policía, el serenajo, estamos trabajando permanentemente para brindar seguridad, sin embargo, de verdad, nos vemos como burlados por este sujeto. ¿Hay denuncias, digamos, con nombre y apellido contra este sujeto por esos asaltos y hurtos en las calles? Sí, por supuesto, tenemos los denunciantes, el sábado en la madrugada hay dos personas que han sido víctimas de este señor y anteriormente también hay denunciantes, ustedes han visto las imágenes que tenemos grabadas de las anteriores oportunidades que lo hemos intervenido, hay personas que han sido víctimas, tenemos los nombres y, en fin, una serie de pruebas que lo acusan, lo incriminan a este sujeto en este hecho delictivo. Sin embargo, vemos que continúan las calles, ¿no? Sí, y además, como tú puedes ver en las imágenes, Chucky no actúa solo, actúa con una banda, con varones y mujeres, quienes al momento que sus víctimas no se dejan robar y empiezan a defenderse, aprovechan y viene ese grupo de delincuentes a atacarlo y a coaccionarlo. ¿Qué es lo que necesitaría la Municipalidad de Lima para sacar de las calles a esta banda? Entonces, ¿que haya un marco legal que permita sancionarlos con mayor dureza? Porque vemos que los sueltan. El marco legal existe, las leyes existen, la reincidencia está penada, de repente por el monto, por un teléfono celular, no se va a ir preso este señor, pero este señor no te roba un solo celular. En reiteradas oportunidades, al menos las que hemos visto nosotros son cinco. ¿Cuántas veces más habrá robado que no lo hemos podido detectar? Y este señor ha montado un negocio prácticamente en el hurto de teléfonos celulares. Las leyes están hechas, lo que pasa es que también se necesita que se apliquen las leyes adecuadamente para que este sujeto salga de las calles o se le ponga una sanción, no sé, ejemplar, para que no estén nuevamente asaltando a las personas como lo vemos. En la Municipalidad de Lima, nosotros cumplimos con nuestro trabajo de coadyuvar a la labor policial. La Policía Nacional cumple permanentemente, estamos saliendo con ellos en el patrullaje integrado. Sin embargo, más adelante no sabemos qué es lo que pasa. Señor Miranda, pero entonces, díganos, ¿dónde falla la cosa? ¿Es en el Ministerio Público? Desconozco realmente dónde, si es en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, desconozco, pero vamos a tener que ver ese tema porque ya esto de verdad nos preocupa y también hay malestar de parte del personal de serenazgo que arriesga muchas veces su integridad física para poder realizar estas intervenciones. Los serenos no tienen armas de fuego y muchas veces estos sujetos tienen armas blancas donde pueden agredir a nuestro personal de serenazgo. Bueno, señor Miranda, muchísimas gracias y tal vez usted no lo quiera decir, pero si serenazgo hace su trabajo, la policía hace su trabajo y ahí se corta la cosa es porque la primera instancia que vendría a ser el Ministerio Público no está cumpliendo con su labor. Usted bien lo ha dicho, las leyes están ahí y lo único que tiene que aplicarse. Muchísimas gracias también, Jesús. Yo solamente quiero decir que las chicas trans de la comunidad trans también están preocupadas por esta situación y reclaman que esta persona no las representa porque lo que estamos viendo es a un delincuente y claro, están preocupadas que luego se use el caso de Chucky para reforzar la discriminación. Así que ellas también levantan su voz de protesta. Muchísimas gracias.